Ocurre lo siguiente Digamos, poder dar ejemplos así pedagógicos Yo podría escribir en la pizarra, por ejemplo Mi perro ladra fuerte Por poner un ejemplo Y podría escribir Mi gato es visilábico O perdón, no Y podría escribir también Gato es visilábico O sea, podría decir Mi gato es visilábico Gato es visilábico Y mi perro ladra fuerte Si yo digo que mi perro va ladra fuerte Nadie va a llamarse A sorprenderte Es una expresión normal Pero Si digo, por ejemplo Que mi gato es visilábico Me dirían, oye usted, pero los gatos no son visilábicos Son mamíferos, etcétera Pero la palabra visilábico no corresponde a mi gato Pero si digo gato es visilábica Entonces Podría argumentar Y decir, señores, pero La palabra gato Tiene dos sílabas Y cuando digo gato es visilábica Estoy hablando en Perfecto castellano Y en estos casos Estoy, digamos Hablando de objetos Estoy hablando de mi perro Que ladra fuerte Y estoy hablando De mi gato es visilábico Pero en este caso Estoy cometiendo un error Portable Porque estoy atribuyendo a mi gato Propiedades que no corresponden a los animales Pero cuando digo La palabra gato es visilábica También estoy Hablando de un objeto En este caso Sería la palabra gato Que de acuerdo a lo que he establecido antes Y he definido antes La palabra gato es un objeto lingüístico Entonces ¿En qué consiste el problema Principal en este caso? El problema principal Cuando digo Mi gato es visilábico Es que estoy cometiendo Lo que se llama En filosofía del lenguaje Un error categorial Un error categorial consiste En atribuir A un objeto Una propiedad Que no le corresponde Por ejemplo Cuando digo Mi gato es visilábico Ahí hay un error categorial Porque la palabra visilábica No se atribuye A este A los gatos ¿No? O a los perros ¿No? Y por tanto Hay algo así como Una categorización O clasificación De las propiedades Hay propiedades Que son De los objetos Y hay propiedades Y hay propiedades Que son De los objetos Lingüísticos ¿No? En el primer caso Me refiero a los objetos Llamados Tempoespaciales ¿No? Entonces Por ejemplo Yo puedo decir Que el lapicero es azul Y es correcto Es un objeto Tempoespacial Y el color es una propiedad ¿No? Pero no puedo decir Por ejemplo Que la palabra Este Gato Es de color azul ¿No? Pero en cambio Puedo decir Que la palabra gato Es visilábica Puedo decir Que es labiollana Por ejemplo Puedo decir Que es La palabra castellana ¿No? Y en todo eso En todos estos casos Estoy Enfatizando ¿No? Que Digamos La palabra gato Tiene propiedades Propias de la palabra ¿No? Entonces De esto se desprende Queremos distinguir Cuando hablamos De palabras Y cuando hablamos De objetos Naturales ¿No? Y desde ese punto de vista Pues Este Aplicar adecuadamente Las propiedades De tal manera Que no crucemos Vemos las propiedades Y comentamos Errores categoriales ¿No? Ese sería un punto Que hay que Digamos Este Analizar con cuidado Y que esté explicado Con algún detalle Pues En La Imagen O en la Diapositiva Número 4 ¿No? Y vamos a explicar Entonces Pues Este Con un ejemplo Que ya no sea Tan ingenuo Como el que hemos Usado hasta ahora Y que nos Permita Entender El origen De esta Controversia Que frecuentemente Se Debate Entre método Cualitativo Y método Cuantitativo Una pregunta Sería la siguiente ¿Qué cosa es la Temperatura? ¿No? La temperatura Es una propiedad De los objetos ¿No? Hay objetos Calientes Objetos fríos Etcétera ¿No? Y entonces Si yo tomo Como punto de partida Que la temperatura Es una propiedad De los objetos Físicos ¿No? Ciertamente Pues Podríamos señalar Lo siguiente ¿No? Yo puedo decir Este La palabra Este Azul ¿Tiene alta Temperatura? Alguien me diría No señor Ahí hay un error Categorial ¿No? Las palabras Son objetos No tienen ese tipo De propiedades Usted está aplicando La palabra Una propiedad De un objeto Material Tempoespacial A un objeto Lingüístico Usted puede decir Que la palabra Temperatura Por ejemplo Temperatura Es Es una propiedad De la palabra Temperatura Puede decir De repente Que es grave Ollana ¿No? En fin Puede decir Digamos Varias cosas De ella Puede decir Que es un sustantivo Por ejemplo ¿No? O que es un adjetivo En este caso Sería Digamos Este Pues podemos Usarla Digamos Básicamente Como Un sustantivo Una denominación De una propiedad Digamos O como un adjetivo También en otros casos Entonces Este Pues Pero Consiguiremos El hecho físico De la temperatura ¿No? No la palabra Temperatura Sino La temperatura Como propiedad De objetos Si nosotros Pensamos Por ejemplo Que Un médico De hace 300 años ¿No? Encontraba A un Paciente Con fiebre ¿No? Entonces Decía Bueno Este paciente Está calenturiento ¿No? O está muy Calenturiento O tiene Fiebre alta O fiebre baja Pero no Podría decir Pues Este Tiene 37 Fiebre O 37 Y medio O 41 ¿No? En la escala De grados centígrados Pues no había Termómetro Pero hoy día Ningún médico Diría ¿Sabe qué? Tiene fiebre Porque está caliente O está frío ¿No? O Especialmente En términos Cualitativos Si usted llama Al médico El médico Le dice Póngale Termómetro ¿No? Bueno Tiene 37 Y medio O sea que Ya tiene Algo de fiebre ¿No? O Póngale Y o si tiene 42 grados Tiene una fiebre Muy alta ¿No? Puede Digamos Este Hacer convulsiones ¿No? Entonces un médico Del siglo XX Y del siglo XXI Trata la fiebre Con una escala Con un negocio Cuantitativo Y si no habla así No nos sirve como médico Pero un médico Del siglo XV Y XVI O XVII No podía hacerlo Porque realmente No había Termómetro Ni la escala Celsius Para medir La temperatura Entonces la pregunta Es La temperatura Como propiedad Física Antes era Cualitativa Y se convirtió En cuantitativa O la temperatura Sigue siendo La misma propiedad Física Y lo que ha cambiado Es la manera Como hablamos De la temperatura Como la describimos ¿No? Entonces ciertamente Es muy claro En este caso Que lo que ha cambiado Es la manera Como describimos La temperatura ¿No? La temperatura En sí misma No es ni cualitativa Ni cuantitativa Pero el lenguaje Que usábamos antes Era cualitativo Y el lenguaje Que usamos actualmente Es cuantitativo Bien Esta distinción Lleva A una Tesis ontológica Y la Tesis ontológica Sería Señores Las propiedades Ya sean Naturales O culturales No son Ni cualitativas Ni cuantitativas Lo que es Cualitativo O cuantitativo Es nuestro lenguaje Según su grado De complejidad Y en ese sentido Cuando Usted Discute O Manifiesta Que Pues es mejor Un Este El método Cualitativo Lo que está diciendo Es que es mejor Digamos Usar un lenguaje Cualitativo Cualitativo Cualitativo